abogados buenas tardes buenas tardes bienvenidos a la sesión de este día y comenzamos diciendo comenzamos diciendo estamos a pocos días a pocos días de poder cerrar nuestro cuatrimestre a pocas a pocas instancias para poder irnos de irnos a nuestro periodo vacacional ya tenemos la instrucción de nuestra manera de evaluación ya tenemos nuestras instrucciones ya tenemos la lista de cotejo ya hemos dado las especificaciones ok en esta sesión damos continuidad damos continuidad a la parte de el poder ejecutivo que es donde tenemos nuestra sesión anterior haremos una una continuidad para cerrar el poder ejecutivo con nuestra investigación fundamentada ok enteramente una investigación fundamentada de nuestro poder ejecutivo tomando en consideración que estamos en el segundo de nuestros tres poderes de la unión nosotros ya analizamos en sesiones anteriores nuestro poder legislativo de enteramente con nuestra constitución de manera fundamentada con apoyo de cibergrafía y para esta sesión vamos a dar el cierre fundamentado de nuestro poder ejecutivo y para efecto de los de lo anteriormente dicho comparto pantalla nos vamos a nuestra constitución vigente y aplicable aquí la tenemos y arrancamos desde el artículo 89 tomando en consideración que desde el artículo 80 es que nosotros tenemos la fundamentación de nuestro poder ejecutivo ok en la sesión anterior analizamos requisitos analizamos algunos datos generales algunos aspectos generalizados bienes jurídicos tutelados generales en cuanto a la figura del presidente de la república y la forma en la que el poder ejecutivo se va a centrar en esta en esta persona ok artículo 89 este artículo es la médula es la médula de nuestro poder ejecutivo en cuanto a la persona la persona la institución que representa el presidente de la república artículo 89 le va a dar las atribuciones es decir facultades a qué faculta la carta magna y a qué obliga la carta magna a nuestro presidente de la república nosotros estamos en la fracción primera promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia ok aquí hay una palabra clave tres palabras claves en cuanto a la fracción primera promulgar ejecutar y espera administrativa no promulgación ejecución administrativa nosotros recordemos que la función el objeto el fin del poder ejecutivo es la administración pública la administración pública en que en qué esfera en qué área de ejecución de gobierno federal estatal o municipal en el caso del presidente de la república en su observancia es federalizada y entonces la fracción primera obliga obliga a promulgar y ejecutar todas las leyes que expida el congreso de la unión ahí está la vinculación y el auxilio del congreso del poder ejecutivo con el poder legislativo del presidente de la república al congreso de la unión y dice proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia todas las leyes todas y cada una de las leyes que expida el congreso de la unión va a ser de carácter obligatorio para el ciudadano mexicano y el presidente de la república es quien se encarga de que esa 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 ley ese decreto emanado de un congreso de la unión se se convierta en una norma jurídica con esa con esa exigibilidad y con esa coercibilidad que caracteriza las normas jurídicas es decir se hacen valer hasta por la fuerza y en la esfera administrativa tendrá que ser a su exacta observancia ok en la fracción segunda tenemos nombra y remueve nombrar y remover libremente a los secretarios de estado remover a los embajadores a los consules generales y a los empleados superiores de hacienda ojo aquí esta es una facultad la facultad del presidente de la república es nombrar y quitar así como nombra remueve y lo hace a entero libre albedrío tiene la libertad de hacerlo y tiene que ir de para esto obviamente hay un procedimiento con el respeto completo a la ley federal del trabajo con todas las normas aplicables el presidente de la república nombre y remueve nombre y reasigna inclusive no que un secretario de estado esté en una actitud al encargado de ser titular de una secretaria de estado y lo 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 remueve o lo designa en otra en otra en otra secretaría eso también es facultad del presidente de la república a los secretarios de estado puede también remover a los embajadores ahí ojo ahí dice remover ahí no dice nombrar él solamente puede remover a los embajadores a los consules generales y a los empleados superiores de hacienda y dice a ir solamente remover y nombrar aquí sin nombrar y remover libremente a los demás empleados de la unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la constitución o en las leyes todo aquel funcionario público esto esto lo hago de manera interpretativa todo aquel funcionario público que auxilie que auxilie al presidente de la república para sus para cumplimentar su función es decir la función pública todo aquel empleado de la unión que se desempeñe como como un funcionario para como un servidor de la nación para el ejercicio del ejercicio de la función pública pero lo nombre lo remueve siempre y cuando ese nombramiento o esa remoción no esté designado dentro de esta constitución de otra manera si estamos hablando en el párrafo anterior de los secretarios de estado los embajadores consules generales y empleados de hacienda ahí no te no estamos hablando de los de los titulares o de los de los funcionarios públicos de las demás secretarías o de las demás de las demás instituciones de las demás oficinas que no sea enteramente los que están nombrados si en la constitución es el nombramiento y esa remoción tiene un modo diferente de operar no es facultad del presidente de la república nombrar y remover solamente si no se cuenta con una un determinado modo de remoción o de nombramiento lo puede hacer el presidente en la parte en el párrafo tercero los secretarios de estado y los empleados superiores de hacienda y de relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento aquí están marcando la periodicidad en qué momento inician las funciones de los secretarios de estado los empleados superiores de hacienda y de relaciones ok punto y seguido cuando no sean ratificados en los términos de esta constitución dejarán de ejercer su encargo es decir el presidente los nombra pero también hay y se necesita que esa no ese nombramiento esté ratificado esa ratificación dice lo dice la misma constitución dice en los supuestos de la ratificación de los secretarios de relaciones y de hacienda cuando no se opte por un gobierno de coalición si la cámara respectiva no ratificar en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de estado ocupar el cargo de la persona que designa el presidente de la república aquí ya estamos observando la metodología o el mecanismo de cómo es que se nombran y cómo es que se ratifican ojo aquí lo importante para efectos de nuestra materia secretario de relaciones y de hacienda secretario de relaciones internas de relaciones exteriores y el secretario de hacienda son dos secretarías únicamente las que se van a sujetar a este párrafo y cuántas secretarías tenemos en la administración actual y vigente por ejemplo con andrés manuel lópez obrador tenemos 20 secretarías de estado entonces las 18 siguientes son nombrados y removidos de manera diferente en la fracción tercera dice nombrar con aprobación del senado esta es otra facultad que tiene el presidente nombrar con aprobación del senado a los embajadores cónsules generales empleados superiores de hacienda ya los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones energía y competencia económica si nos vamos a la fracción anterior a la segunda dice nombrar y remover libremente a los empresarios de estado remover a los embajadores cónsules y aquí les menciono en coma siguiente remover a los embajadores cónsules en la fracción tercera te dice que si los nombra también pero el nombramiento tiene que ir con aprobación del senado no a libertad exclusiva del presidente otra de las facultades nombrar con aprobación del senado los coroneles y demás oficiales superiores del ejército armada y fuerza aérea nacionales aquí es otra de las facultades del nombramiento de los funcionarios fracción quinta nombrar a los demás oficiales del ejército armada y fuerza aérea nacionales con arreglo a las leyes también los nombra en la fracción sexta preservar la seguridad nacional esta es una obligación preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación es por esto con base a la fracción sexta que el presidente de la república es nombrado el comandante en jefe de las fuerzas armadas por la facultad o por la obligación que le da este la la fracción sexta habla de una bilateralidad habla de la obligación del presidente de preservar la seguridad pero también le da la facultad de disponer de todas las fuerzas armadas acá en la fracción séptima disponer de la guardia nacional en los términos que señale la ley ojo aquí esta fracción séptima es una de las de las fracciones reformadas y vean en qué año en el dos mil diecinueve porque porque hubo el cambio de la policía federal a la guardia nacional este es un cambio que también se da con el gobierno del señor amlo que él dispone a hacer estos movimientos y que tiene toda la facultad de poder ejecutarlos aquí está el presidente de la república es un es un máximo jefe de estado al de la guardia nacional dice la fracción octava declarar la guerra en nombre de los estados unidos mexicanos previa ley del congreso de la unión entonces esta fracción octava es es la facultad que tiene presidente y únicamente el presidente de la república para declarar la guerra a otro estado pero antes de esto o una vez que se ejecuta debe de existir la ley del congreso de la unión es decir en qué términos y por qué motivos es la es la declaración de guerra en la fracción novena dice intervenir en la designación del fiscal general de la república y removerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 108 apartado a de esta constitución esta también es una reforma observen la reforma ahí hay una derogación y hay una adición la última es del 2014 donde la fiscalía general de la república también es una figura que viene de reforma y relativamente actual toda vez que anterior era era la procuraduría general de la república actualmente y vigentemente llamada fiscalía general de la república en la fracción décima dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales así como terminar vean cuántos verbos terminar denunciar suspender modificar enmendar retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos es decir sobre los tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del senado es decir los tratados internacionales que se pueden celebrar o que se han celebrado o que están en vísperas o que están en pláticas en negociaciones para que sean firmados entre méxico y otros países son liderados y todas estas negociaciones todas estas reuniones de negociaciones con embajadores con presidentes con ministros con los respectivos jefes de estado de los países con los que se pretenda la firma de un tratado internacional todo 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 lo dirige el presidente de la república ok que es auxiliado si si se auxilia con el secretario de relaciones interna este exteriores con el secretario de gobernación o sea se forma todo un gabinete se forma toda una comisión para que este esta dirigencia de política exterior se lleve a los mejores términos ojo en función del bien del bien común y del del fin de la armonía en nuestro en nuestro país en nuestro estado armonía en todos los sentidos fin común en todos los sentidos entonces la fracción décima es totalmente la facultad del presidente de la república de ser el líder dirigente de la política exterior dentro de nuestro país y ante un tercero es decir aquí todo lo que observan posterior es la forma en la que se lleva a cabo esta política pública y la forma en la que se tratan a los se lleven se conducen los trabajos de los tratados internacionales en la fracción onceava tenemos convocar al congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la comisión permanente esto es totalmente ligado con los artículos fundamentales del poder legislativo en cuanto a los periodos de sesiones en la fracción 12 facilitar al poder judicial aquí encontramos una de las vinculaciones con el poder judicial el presidente de la república debe facilitar al poder judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones aquí recordemos cuál es la función exclusiva cuál es la función del poder judicial la impartición de justicia por eso es que llama ejercicio expedito de sus funciones esa impartición de justicia debe llevarse a cabo de manera pronta y expedita y si el poder el poder ejecutivo tiene la capacidad y tiene aquí es una obligación en facilitar al poder judicial el auxilio que necesite para esa impartición de justicia aquí está una de las vinculaciones principales de ambos poderes y también está la obligación del poder del poder ejecutivo al auxilio de la impartición de justicia del poder judicial fracción 13 habilitar toda clase de puertos establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación todo lo que tenga que ver con la ley la ley marítima con todo lo que tenga que ver con nuestros puertos aguas aguas internacionales aguas nacionales límites territoriales también son facultades del presidente de la república y sobre todo en cuanto a designar la ubicación de dónde se van a establecer las aduanas marítimas y las fronterizas los puertos en función de la localización y jurisdicción de las aguas territoriales fracción 14 conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales esta es una reforma aquí ustedes lo observan fue en el 2016 entonces esta fracción es sumamente controversial porque si es facultad del presidente de la república el indulto y el indulto a los reos sentenciados ojo aquí sentenciados debe de existir una sentencia condenatoria en contra del procesado ya llamado reo y que solamente el indulto presidencial aplica en los delitos de competencia de tribunales federalizados federales no con los del fuero común no con los de los delitos que no sean exclusiva competencia de un ministerio público federal o de un de un de un juzgado de un juzgado federal entonces solamente en el territorio o en la jurisdicción federalizada va a aplicar el indulto y dice la fracción 15 conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubridores inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva cuál es la ley respectiva para un un inventor un descubridor un perfeccionador de algún ramo de la industria la ley la ley de la propiedad industrial esa es la ley respectiva a la que se refiere la fracción 15 y esos privilegios exclusivos se van a dar por tiempo limitado porque todo está la cuestión de la patente de la marca del procedimiento de la fórmula de lo que se haya descubierto inventado perfeccionado este en lo que hay un tiempo de ley para que se lleve todo el proceso de patente de registro de marca de todo lo que se tenga que ver con la ley de la propiedad intelectual de la propiedad industrial este de todo toda esa parte en la fracción 15 el presidente de la república tiene esa facultad de conceder un privilegio exclusivo que si se habla de la del registro de la venta de una regalía de todo esto y aún se continúa con con algún procedimiento ante ante el instituto correspondiente con apego a la legislación de la propiedad el presidente de la república lo con lo cuenta como un privilegio fracción 16 cuando la cámara de senadores no estén sesiones el presidente de la república podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 3 4 y 3 4 y 9 con aprobación de la comisión permanente nos remitimos a las fracciones correspondientes y esos nombramientos los puede hacer el presidente pero si se tiene que se tiene que aprobar con la comisión permanente otra otra facultad en la fracción 17 en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el congreso de la unión el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivo los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes en la cámara de senadores el convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición todas estas son cuestiones electorales fracción 18 presentar a consideración del senado la terna para la designación de ministros de la suprema corte de justicia ojo aquí la suprema corte de justicia es la máxima autoridad del poder judicial de la federación es nuevamente la vinculación que le da el presidente de la república a la máxima autoridad es decir de la máxima autoridad del poder ejecutivo que se presente la república a la máxima autoridad del poder judicial que la suprema corte de justicia de la federación y esta es una facultad del presidente presentar a consideración del senado la terna para la designación de sus ministros y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio senado es decir tiene toda la vinculación sí pero ojo presentar a consideración del senado y el senado es parte del poder del poder del poder legislativo aquí se están interviniendo los tres poderes el ejecutivo presidente de la república toma en consideración al senado designar a los ministros de la suprema corte también el presidente de la república somete a los senadores las licencias y las renuncias de de los ministros para que para que se vea y que se lleve a cabo una democracia que no sea una una designación autoritaria para que no para que se vea ese el ejercicio de la soberanía que se que se lleve al ejercicio real de sus representantes ese es el bien jurídico tutelado de la fracción 18 la fracción 19 objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta constitución hechos por el senado de la república en los términos establecidos de esta constitución y en la ley aquí hay una de forma una adición en esta facultad y es está hecha en el 2014 nos remitimos entonces al artículo 6º de esta constitución parece para que estemos en vinculación con el nombramiento de los comisionados del organismo garante cual organismo entonces nos remitimos a la fracción sexta en la fracción 20 las demás que le confiere expresamente esta constitución es a qué se refiere la fracción 20 o cuando ustedes encuentren en una legislación está esta expresión literal de las demás que le confiere expresamente esta constitución las demás o los artículos aplicables relacionados y aplicables entonces significa que no está dentro de este título capítulo sección artículo pero si se encuentra en la literalidad de la de lo que es la codificación completa eso significa artículo 90 dice la administración pública federal será centralizada y para estatal aquí estamos percatándonos abogados abogadas de que la función principal del presidente de la república es la administración pública la administración pública federal y el artículo 90 nos habla de las formas de organización de las de las instituciones o de la de la organización de esta administración pública federal que puede ser centralizada y puede ser para estatal y nos dice de acuerdo a qué se va a llamar centralizada y para estatal y de acuerdo a la ley orgánica que expide el congreso el congreso dice que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y definirá las bases generales de creación de las entidades para estatales y la intervención del ejecutivo federal en su operación el artículo 90 es el fundamento constitucional del derecho administrativo ustedes ya ya conocen ya lo tienen como aprendizaje la clasificación del derecho derecho público derecho privado derecho social en el derecho público nosotros encontramos al derecho administrativo así como encontramos al derecho constitucional así como nosotros encontramos el derecho penal y en su en su doctrina más estricta el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el estado y los particulares ok el derecho público es la clasificación general de la del derecho administrativo porque el derecho administrativo administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las instituciones y autoridades para o con el fin de la administración pública entonces aquí el artículo 90 te va a marcar los dos grandes o las dos grandes figuras del derecho administrativo que es la centralizada y la paraestatal y te dice que la centralizada y la paraestatal se van a regir de acuerdo a la ley orgánica ojo aquí otra vez orgánica ley orgánica a qué te apunta la ley orgánica para qué me sirve qué hace la ley orgánica organiza así como te demostré que la constitución tiene dos partes la dogmática porque están las garantías constitucionales son los dogmas son los derechos de todo mexicano de toda mexicana de todo de todo a de toda de toda persona ser humano que se encuentra y que existe en este país tiene derecho a las garantías constitucionales es la parte dogmática y la parte orgánica entra desde el artículo 30 hasta el último artículo de mi constitución porque es la parte que organiza a méxico entonces la ley orgánica que expide el congreso va a organizar a quién a la administración pública federal y cómo la voy a organizar a través de los de las instituciones autoridades centralizadas y las paraestatales ok los negocios del orden administrativo de la federación seguimos en la la federación estarán a cargo de las secretarías de estado aquí está la facultad de que existan las secretarías de estado la secretaria de hacienda la secretaria de gobernación la secretaria de relaciones este nace que el secretario de relaciones exteriores la secretaria de la función pública la secretaria de educación pública y las 20 que existen ahorita con AMLO este es el fundamento constitucional para que existan esas secretarías debe existir el artículo 90 porque las facultad ahora cómo existen esas secretarías qué función tiene cómo se van a regir cómo van a funcionar cuál es el objeto de cada secretaría la ley orgánica de la federación la ley orgánica que expide el congreso es quien les va a dar las facultades y las obligaciones a esas secretarías dice también y definirá las bases de la creación de las entidades para estatales ahí te está hablando de la misma ley orgánica va a definir en qué casos y en qué rubros y para qué materias y para qué asuntos y para qué negocios van a existir las para estatales que en un en un en un en una generalidad de conceptos para no no darte demasiada información y saturarte de información ya llegarás a tu derecho administrativo y va a ser el alma mater el artículo 90 la cuestión para estatal es auxiliar a la centralizada obviamente de la centralizada también tenemos a la descentralizada y a la desconcentrada entonces el artículo 90 te habla de la centralización porque de la centralización se van a desprender la descentralización y la desconcentración pero sí por auxilio separado entran las para estatales que al final son entidades entidades personas morales que van a auxiliar a la función del presidente de la república a la función de la administración pública y a la función del poder ejecutivo dice la y ahí hay una una cita las leyes determinarán las relaciones entre las entidades para estatales y el ejecutivo federal o entre estas y las secretarías de estado ojo también esto es para cumplir con el objetivo del poder ejecutivo dice la función de consejero jurídico del gobierno estará a cargo de la dependencia del ejecutivo federal que para tal efecto establezca la ley la función del consejero jurídico este consejero jurídico está al nivel de las secretarías de estado es la consejería jurídica del presidente y ésta va a desprenderse enteramente del ejecutivo federal es decir que va a ser su asesor va a ser su consejero jurídico cual su nombre lo marca pero únicamente del presidente y que el ejecutivo lo organiza lo 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 regula y lo reglamenta dice el ejecutivo federal representará la federación en los asuntos en que ésta sea parte por conducto de la dependencia que tenga su cargo la función de consejero jurídico del gobierno o de las secretarías de estado en los términos que establezca la ley este es el fundamento jurídico de lo que tú ves en las en las noticias de todo lo que tú ves que el secretario marcelo ebrard es el secretario de relaciones exteriores y se reunió con el secretario de relaciones exteriores de argentina a efecto de de poder llevar el conversatorio o las pláticas para poder alcanzar o pactar el convenio de tal que en términos en términos de de salud se re se realiza la la convención de salud internacional obedeciendo a la normatividad de de la oms entonces ahí va el ejecutivo federal si puede obviamente que puede asistir pero debe ir y debe debe de asistir también el secretario de la federación que sea su rubro que sea su dependencia que sea su fin que sea su objetivo que sea su 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 tema si son temas de salud para el secretario de salud si son temas de educación va el secretario de educación si se va a hacer una reforma educativa entonces quién se mesa si a quien se sienta en las reuniones para exposición de motivos de la reforma educativa de la reforma de de todos los los programas y todo lo que dependa de educación el secretario de educación pública entonces este es el fundamento constitucional de por qué cada secretario tiene su propia secretaría y tiene sus propias funciones y atribuciones el artículo 91 para ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos estos son los requisitos para ser un secretario del despacho para ser un secretario que tenga a cargo la función pública federal el artículo 92 todos los reglamentos decretos acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de estado a que el asunto corresponda y sin este requisito no serán obedecidos tipo se reformó el reglamento de la secretaría de educación pública en cuanto a la organización de la secretaría de educación pública en cuanto a los asuntos que va a despachar cada oficina entonces ese reglamento lo firma el presidente de la república obviamente se lleva a se lleva toda la cuestión legal para que pueda ser publicado y sea obligatorio y lleva la rúbrica lleva la firma del secretario de estado de la secretaría correspondiente que la secretaría de educación pública que se reforma o se crea un decreto para que la educación en méxico con con base a o con fundamento en la pandemia actual la pandemia que acabamos de atravesar como como mundo porque esto fue a nivel mundial el presidente de la república sometió ante el congreso un decreto donde todos los estudiantes y todos los alumnos de méxico se fueran a sus casas que la educación fuera en línea que se se suspendiera y se tomara como obligatoria la educación a través de los medios digitales la prohibición de los alumnos en las instituciones para efectos de no continuar siendo parte de una pandemia y no poner en riesgo uno de los de los derechos humanos máximos que tenemos como mundo que es la salud que es la vida entonces ese decreto presidencial se fue se autorizó se publicó se aprobó ante el congreso de la unión y lo firma el secretario de salud el secretario de educación pública y de ahí pues todos las los funcionarios que deben acatar y deben de ser obedientes del decreto presidencial ese es un caso práctico artículo 93 los secretarios del despacho luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias darán cuenta al congreso del estado que guarden que guarden sus respectivos ramos estos son los informes que deben de rendir los secretarios de estado de los titulares de todas las secretarías ahí te marca cómo es que se realiza este este informe y aquí se es aquí cierra aquí cierra diciendo el ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad a la ley del congreso y su reglamento seguimos en el mismo tema ok de aquí que damos el cierre en el artículo 93 del poder ejecutivo y damos el cierre con los informes de los secretarios de estado ok aquí te fenece fenece nuestro nuestro capítulo de poder ejecutivo con el artículo 93 reitero y nosotros abarcamos en esta sesión y en la sesión anterior lo que fue requisitos función atribución instituciones fundamentación y fundamentación de del poder ejecutivo quienes son quienes ejercen el poder ejecutivo el porque existen las instituciones que existen esto para efectos de tu de tu carpeta digital que estás estás integrando para hacer para corresponder a nuestra evaluación ok voy a dejar esta sesión hasta este hasta este rubro con el cierre del poder ejecutivo y te voy y te voy a pedir que para la sesión siguiente para la sesión siguiente tengas ya la revisión por lo menos la lectura del artículo 94 en lo consiguiente correspondiente al poder judicial de la federación y te voy a dejar te voy a dejar también en en esta sesión en esta sesión te voy a pedir que en tus en tu libreta de notas vayas generando cuáles son los artículos aplicables al poder legislativo de dónde a dónde y los artículos aplicables al poder ejecutivo y los artículos aplicables al poder judicial que con esto será el cierre de nuestros tres poderes de la federación para que ubiques en en tu carpeta digital la investigación fundamentada de cada uno de los tres poderes ok muchas gracias abogados sigo a sus órdenes sigo en la disposición de poder disipar todas tus dudas para efectos de nuestra evaluación y también pedirte de manera atenta pedirte de manera atenta nos colabores como institución y para efectos de tu propio beneficio como nuestro alumno como nuestro estudiante por el rubro o por el tema de la entrega de tus documentos por favor revisa con nuestras autoridades escolares cuáles son los documentos que debes que debes de entregar cuáles son los que ya entregaste cuáles son los que me faltan por entregar te pido de sobremanera a atiendas esta instrucción toda vez que nos ha pedido nuestro director nuestro director el maestro porque transmitirte este mensaje para que estemos dentro de la normatividad en estemos y cumplamos con todas las normatividades exigibles y no sé no se genere ningún tipo de conflicto de ningún tipo de litis en cuanto a que existes aquí pero no existes en los libros no existes en plataforma es decir no existes para la autoridad correspondiente y nosotros como abogados ser respetuosos de las de los procesos porque somos somos punta de lanza para para el cumplimiento de todos y cada uno de los procedimientos ese es nuestro entrenamiento es nuestra 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 vísera esa es nuestra vértebra eso es nuestro nuestro bien jurídico tutelado entonces por favor cumple con esa normatividad asesórate entra plataforma ahí también están descritos cuáles son los documentos que se deben de entregar y revisa personalmente cada uno de ustedes cuáles ya entregue y cuáles me faltan pónganse en contacto con el maestro jorge con nuestras asesoras este por favor acá está a la disposición muchas gracias éxito bendiciones para para estos días y gracias por tu atención